El grupo político Concertación de Matices Liberales que lidera en Antioquia y en Colombia ya, el doctor Aníbal Gaviria Correa, ha definido que para las próximas elecciones del 14 de marzo del año 2010, postula para el Senado de la República el doctor Eugenio Prieto Soto y a la doctora Yolanda Pinto. Y para la Cámara hay cuatro aspiraciones. El doctor Víctor Yepes, del equipo político del municipio de Envigado, el doctor Jorge Mejía Martínez y los ya congresistas que aspirarían nuevamente a repetir culo en la Cámara de Representantes, el doctor Óscar Hurtado y el doctor Óscar Marín. Frente a la solicitud hecha por muchos antioqueños y por personas incluso de otros departamentos del país, de que el doctor Aníbal Gaviria encabezara la lista del Partido Liberal para el Senado de la República, en Concertación de Matices Liberales se tomó la decisión de que el doctor Aníbal Gaviria no va en esa aspiración y que se continúa con el proceso que previamente se venía con la aspiración de la doctora Yolanda Pinto y el doctor Eugenio Prieto. ¿Concertación de Matices Liberales vuelve a la calma? Bueno, Concertación de Matices Liberales es un espacio de debate permanente, de ideas dentro de las filosofías del Partido Liberal, no ha tenido momentos de crisis, sino que por el contrario lo que se ha venido dando es una discusión, por tanto sigue la calma, realmente no ha habido, sino que ante la categoría, el temple, y los resultados obtenidos en la consulta del 27 de septiembre, donde se ha consolidado Concertación de Matices Liberales como el grupo del Partido Liberal más importante en el departamento de Antioquia y con proyección nacional, obviamente son muchas las posibilidades de desarrollo que se dan al interior del movimiento, pero eso en nada va a perturbar la armonía que se da porque precisamente lo que hay de base es concertación.